Oído Cocinas, tu programa gastronómico en la Vega Baja. Bueno, Toni, explícanos un poquito cómo lleváis las jornadas de los arroces de Torrevieja aquí en Restaurante Alma. Bueno, para nosotros es la primera vez que participamos en unas jornadas como estas y, bueno, el arroce es uno de nuestros fuertes y así estamos intentando demostrarlo, ¿no? Y, de alguna manera, pues toda la semana estamos haciendo arroces que tengan que ver mucho con el territorio, que tengan que ver mucho con los arroces del entorno y un poco con nuestras técnicas, que son ligeramente diferentes al resto. ¿Con qué vais a sorprender este fin de semana aquí en Alma en cuanto a arroces? ¿Qué arroces se puede encontrar la gente? Bueno, a lo largo de la semana hemos tenido unos arroces, algunos de ellos incluso vanguardistas, y el de cara al fin de semana son casi más tradicionales o populares, porque el viernes tenemos el arroz de sepia sangochá, partimos de un plato muy tradicional en Torrevieja, como es el sangochá de sepia, para hacer un arroz de este tipo. Bueno, las fórmulas en las que se suele hacer también, no sé, un arroz y callos, un arroz que a partir de un guiso puedes hacer un arroz. Y en este caso, pues de sepia sangochá, creemos que es una propuesta muy interesante, es un arroz meloso, no llega a ser caldoso, ni tampoco seco, y que recupera mucho ese sabor, tanto arrevejense como en las sepias sangochá. El sábado tendremos un arroz con verduras, pero en este caso lo terminaremos con salazones de nuestra marca, Alma Marina, entonces es un arroz de verduras con salazones. Y el domingo, pues un arroz muy tradicional en la vega, como es el arroz cicostra, en este caso, pues con los embutidos del entorno, pues vamos a hacer un arroz cicostra, que creemos que para cerrar las jornadas del arroz puede ser muy interesante. Muy bien. Ya por último, pues bueno, destacar el tiempo que lleváis aquí, que es poco, ¿verdad?, en la playa de la Mata, y cómo surgió la idea de montar el restaurante, coméntanos un poquito. Bueno, esto surge una idea del Grupo Patrimi, es quien lidera este proyecto, y salió esta oportunidad, y bueno, pensamos que el concepto de beach club, que es como se denomina en este tipo de entornos, con una piscina arriba, con una piscina que tenemos abajo, y donde podemos ofertar una cocina tradicional y mediterránea, y muy del entorno, con esos toquecitos de cierta modernidad, pero muy entendible para todo el mundo. Entonces, bueno, al final es un concepto, digamos, versátil, en el que hay tardeo, hay copas, y tal, pero sobre todo una comida muy pensada y muy elaborada para el disfrute de nuestros clientes. Ya solo queda resaltar dónde estáis, ¿no?, para que la gente os pueda encontrar. Bueno, pues nada, estamos en la playa de la Mata, en este caso, pues muy cerca del pueblo, en la avenida de los holandeses, junto a la avenida de los europeos, la siguiente calle hacia el pueblo es donde estamos aquí en primera línea. Mata, en españa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Bueno, solo quedaría pues invitar a toda la comarca que nos está viendo, que se pasen por restante las columnas, invítalos a venir y que se pueden encontrar aquí. Pues si quieren venir aquí estaremos esperándolos e intentaremos tratarlo lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, José Luis, estamos en la arrocería del Sarmiento, en la jornada de los arroces de Torrevieja. ¿Cómo se está desarrollando esta semana? Hola, pues se está desarrollando bastante bien. Son jornadas que se hacen para eso, para promocionar el arroz. Y no solo por la afluencia de este tiempo, sino por el hecho de tener las jornadas, estamos trabajando con un nivel bastante aceptable. Estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, desde la arrocería del Sarmiento, ¿qué tipo de arroces y variedad nos habéis preparado para estas semanas? Y la gente se puede encontrar de cada este fin de semana aquí. Vale, pues hemos preparado para esta semana, no solo para esta semana, sino nosotros tenemos la suerte de contar con la especialidad del arroz y lo tenemos todo el año. Hemos diseñado unos menús muy interesantes para el público, en el cual el plato principal es el arroz. En nuestro estilo nosotros hacemos paellas al fuego de Sarmiento y este fin de semana, a lo largo de la semana y más adelante, durante todo el año, como ya digo, nuestros clientes pueden disfrutar de ese arroz hecho al fuego de Sarmiento. Variedades, pues tenemos hasta 11 o 12 tipos diferentes de arroz. Hacemos desde arroz de marisco, conejo con serranas, de pollo y verduras, secreto ibérico con boleto, es una recomendación muy buena ahora para este tiempo y así unas cuantas más variedades. Tenemos una amplia carta para nuestro cliente. Desde la arrozaría de Sarmiento, ¿qué platos también, aparte de los arroces, destacarías que no se pueden perder de aquí? Bueno, pues le recomendaría a nuestros clientes y amigos que no dejen de probar nuestro pulpo a la parrilla como recomendación del chef, como entrante. Y luego no solo de arroces al Sarmiento trabajamos, también tenemos una variedad muy amplia de carnes a la brasa y de pescado de aquí de la zona, de primer nivel, con un sabor muy especial con nuestro Sarmiento, que es nuestra base de la cocina. Bueno, fíjanos un poquito los diferentes rincones que podemos encontrar en el restaurante, porque hay, digamos, un patio, hay una bodega, un salón más grande, un salón más pequeño. Coméntanos un poquito. Sí, este restaurante tiene la particular característica de que acoge mucha diversidad de zonas. Tenemos una zona de restaurante para que nuestros clientes puedan venir a comer o a cenar. Disponemos de un jardín también habilitado para restaurante, donde hacemos comidas y cenas al aire libre, con música en directo y actuaciones. Y luego también tenemos varias zonas de ocio y recreo más light, más divertido, por decirlo así, como es la cafetería, como es la zona de la terraza del bar y una zona de ocio para niños también aquí contigua que tenemos. Pues solo cabe decir dónde poder encontraros, dónde poder saber más de vosotros si tenéis página web. Sí, claro que sí. Hoy día estamos al orden de las nuevas tecnologías y nuestros clientes nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.arrocerialesarmiento.com. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es el nombre de la arrocería, restaurante Arrocería El Sarmiento, y pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro teléfono o vía e-mail, que es arrocerialesarmiento.com. Bueno, pues estamos en el restaurante de los Cúcalos. ¿Quieres explicarme un poquito cómo lleváis esta semana que estará siendo de éxito con la jornada de los arroces de Torrevieja, verdad? Pues la verdad que sí. Llevamos un martes, miércoles y jueves bastante bueno porque hay bastante afluencia de gente. Hoy ha sido un éxito el tema de Arricoles con caracoles. Nos esperamos que vinieran aproximadamente unas 65 personas a comer el menú y la verdad que hemos triunfado con la Coca-Cola hoy. Muy bien. Bueno, se acerca viernes, sábado, domingo, fin de semana. La gente querrá degustar vuestros arroces. ¿Qué nos tenéis preparados aquí, de viernes a domingo? Tenemos un menú que hemos preparado especialmente para las familias el domingo, que es el arroz y bogavante, la estrella. Que es una entrada de unos entremeses surtidos, muy variados. Quisquilla y langostino de Santa Pola y caramel fresco de botera. O sea, un menú guay. Ese será el menú del domingo, ¿verdad? Que es un menú bastante especial, ¿verdad? Con el arroz y bogavante. El sábado también tenemos el menú con paella de pulpo, que también está muy bien. Y mañana viernes tenemos el arroz y verduras, que es muy típico aquí en la zona de la Vega Baja. A los extranjeros les gusta mucho. Muy bien. Bueno, y por aquí abogáis por el marisco fresco, ¿verdad? ¿Qué se puede encontrar aquí la gente en este restaurante? ¿Cuáles son vuestras especialidades? Bueno, pues aquí tenemos aquí al mes de aquí de la casa, que esta es la persona que se dedica a vender todo el marisco y los arroces. Y lo puede explicar un poquito él. Bueno, pues nada, proyecto que tenemos aquí en el restaurante de los cocalos. Yo llevo aquí un año con inversión que han hecho los jefes sobre mí. Y nada, me han dado confianza y gracias a Dios estamos teniendo suerte con marisco fresco, especialidad en arroz de langostino barmenó y arroz de langosta, que por suerte se está vendiendo muy bien. Y especialmente gracias a su padre, que tiene un pequeño barco y está pegando buenos canamares. Y estamos sacando unos buenos canamares de potera. Muy bien. Bueno, aquí en el restaurante de los cocalos es un sitio ideal para cualquier celebración, ¿verdad? Porque tenéis salones gigantes y además, donde estamos ahora grabando la entrevista, un parque infantil donde está la familia en perfecto estado, ¿verdad? Efectivamente. Es que este restaurante está hecho para que la gente venga a comer y de paso que los niños estén en el parque con sus colchonetas, jugando a fútbol y de paso los papás están ahí tranquilamente comiendo con su cubatita y relajados. Muy bien. Bueno, ya por último solo queda decir a toda la gente dónde os puede encontrar, si tenéis información a través de Facebook, de redes sociales y dónde os puede encontrar físicamente. ¿Eso aquí, el jefe? Sí, tenemos una página en Facebook que es el restaurante de los cocalos, que ahí ponemos los eventos que hacemos durante todo el año. Tenemos música en directo, conciertos y, bueno... El sitio físico es cerca de la cenia, ¿verdad? Sí, estamos en Los Dolces, muy cerca del cenia Boulevard, del centro comercial del cenia Boulevard. ¡Suscríbete al canal! Un éxito total de estas semanas de jornadas de arroz aquí en Torrevieja. Estamos en plena semana. ¿Cómo está ahí toda esta semana? Pues todos los días lleno, a tope. Muchísimas gracias a todos nuestros clientes, que de verdad, cada vez que hacemos algunas jornadas, sea en el mes que sea, siempre tenemos una respuesta magnífica y les damos muchísimas gracias a todos, de verdad, que nunca nos fallan. Nosotros intentamos hacerlo bien, pero también tenemos muchos fallos, pero ellos nunca fallan. Directamente de mis labios digo ya muchas gracias. Hoy hemos tenido el arroz Barlovento, que como veis en las paellas, se compone de bogavante, gamba, cigala, almeja, mejillones, casi todos los productos del mar. Luego, ayer hicimos un arroz con cocochas, con cochas y langostino, que estaba riquísimo, con cochas de bacalao. Tenemos, para mañana, tenemos arroz con bogavante, solamente bogavante, que es un clásico ya de la casa. Tenemos un punto pillado ahí, que vienen a tomarlo de todo el mundo. Es muy bueno también. Y el sábado hacemos un caldero típico de aquí, ya, como sabemos, típico de nuestra tierra. El caldero con mujos y gallos. Vamos a hacer un caldero muy bueno de la familia de los marineros, tal como ha sido siempre. Espero que vengáis y que os guste. Y el domingo, aunque no estamos dentro de la jornada, porque yo tenía un compromiso con otras mesas, pero también vamos a hacer un menú especial para el domingo. Y vamos a poner unas gambitas a la plancha, unas ensaladas especiales, unas vieiras gratinadas. Y después vamos a hacer también un arroz. Ahí ya lo vamos a hacer al gusto del cliente. Cada uno, el arroz que le guste, va a hacer un menú muy bueno, que les vamos a evitar tener un gin tonic en 40 euritos el domingo, pero es que va a ser un menú muy especial, de verdad. Por lo tanto, espero que os apuntéis. Y dentro de un par de semanas voy a hacer yo, solo ya no fuera del grupo, voy a hacer yo una jornada, que ya os entreguéis a través de las redes y la televisión megabaja, por supuesto, para que las personas que no han podido venir esta semana, porque no han podido ser por trabajo o por lo que sea, para que puedan disfrutar la siguiente semana del mismo evento. Así es que muchísimas gracias a todos por venir y escucharnos. ¡Gracias! 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 Oído Cocina, tu programa gastronómico en la Vega Baja.